Muy bien, ya continuamos cuando ya son las 8 de la noche, 25 minutos, con nuestro primer invitado de la noche. Producción, por favor, si me puede ayudar con la ficha técnica para presentarlo respectivamente y poder iniciar ya la entrevista. Él es Jonathan Parra, ex candidato a alcalde de la ciudad de Guayaquil por Mover. Él es abogado, asesor jurídico en la gobernación del Guayas. También es director nacional de Pueblos, Nacionalidades y Participación Ciudadana en la Secretaría Nacional de la Política. El director de la AMT de Quito, asesor en la AME, ex asambleísta alterno y también es actual director de la carrera de Derecho y docente de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Gabriela. Muy buenas noches, Jonathan. Gracias por acompañarnos la noche de hoy aquí en Contralanza. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Gabriela. Que se está de primera. Que leo de estar en este nuevo medio de comunicación. Estas formas de hacer, como digo yo, conocimiento, construir conocimiento. Igual lo hacemos en la academia. Por cierto, no está haciendo coña publicitaria. Unos pequeños regalos. Muy amables, caramba. Porque mira, alguien me dice, viene usted a hablar como político. Este es muy invitado. Mira, mira, ¿por qué nos ponen? Vamos a pagarnos. Tienen que ver los regalos del próximo dictado. Eso es más pepa. Marcelito nos trae la judicatura. Nosotros, actualmente, yo no vengo a hablar solo como político, sino como el director de la carrera de Derecho de la UVE, la Universidad Bolivariana del Ecuador. Porque eso tiene que hacer, igual que ustedes, con la defensa y con este programa, lo tiene que hacer la academia. Finalmente comienzas a alzar la voz. Porque si no son tres, cuatro que dicen y tienen sus verdades, son los dueños de la información en este país. Y no está bien. Así que gracias por esa invitación. Muy bien, Jonathan. Empecemos un poco por el municipio de Guayaquil. Ahora que ya estamos próximos para despedir a la alcaldesa. ¿Cuáles crees que son los retos que inmediatamente debería atender el nuevo alcance? Bueno, la seguridad. Cuando yo fui candidato a alcalde, yo he hablado de un plan técnico de anticriminalidad. Eso, que incluso hoy le decíamos, no, me lo copiaba todo el mundo. Pero estaba bien. ¿Sabes por qué? Porque se trataba de ir en conjunto como guayaquileños para solucionar ese problema. ¿De qué te sirve hacer una rama moscovita, hablar de una plaza, un monumento, si a la gente la están matando y le están robando en su propia casa? Entonces no vas a tener guayaquileños que vayan a visitar una rama moscovita. Yo decía que de la generación de empleo es el primer punto. Por eso son planes técnicos de anticriminalidad. No solo, sí, camionetas, sí, es parte de un plan. Mejor equipados, sí, es parte de un plan. Pero no es la solución. Es un plan integral como lo que pasaba en las utopías que se mencionaban en México o los planes que se ejecutaron en Colombia en el tema de seguridad. Lo que yo mencionaba era la generación de empleo. ¿Cómo? Por ejemplo, el informal. Yo decía, ese trabajador informal, mal llamado informal, que lo garroteas mientras el delincuente sale libre. Entonces esa gente que es honesta y que sale a trabajar no le puede seguir golpeando en la calle. Tienes que darle oportunidades. ¿Qué hablaba yo? Las pies. Bueno, pero hay unos vendedores informales que le entran a golpes a los guardias, como hemos visto. Mira, la agresión nunca debe ser aceptada de ningún lado. Pero a esta gente que es honesta y que sale a trabajar no le estás dando otra opción más que el garrote. Entonces en Guayaquil yo proponía que se hagan las pies, las plazas de integración económica. O sea, justamente el alcalde electo, Aquiles, mencionaba ahora en una entrevista que él va a hacer una extensión, más o menos en la Bahía, en la Colón, en Pichinche y Colón, que es donde yo dije que iba a ser la primera pie si yo ganaba la alcaldía. Y es lo correcto. ¿Has podido conversar con Aquiles? ¿Has podido darle alguna de las propuestas que tenías? No, personalmente. Por redes sociales intercambiamos algunos mensajes donde le ponía a disposición mi plan de trabajo y lo felicitaba por el triunfo. Finalmente, aunque no comparto la ideología política del movimiento de él, no es de todo mala, pero hay gente ahí que no le ha hecho bien al país, hay que decirlo fuerte y claro. ¿Cómo quiera? Es que hay diosas y hay dioses en ese... Pero póngale nombre y apellido. No, no me gusta nunca atacar a una sola persona ni dar su nombre porque no está aquí para defenderse. Pero todo el mundo sabe que en la Revolución Ciudadana sí hay gente buena, pero también hay mucha gente mala. ¿Más malo o más bueno? Por las que conozco, diría yo que hay gente que le está haciendo mucho daño a la administración. Mira, por ejemplo, cómo pactan con el propio Lazo. Porque sin ninguna vergüenza al inicio de este gobierno dijeron, aquí estamos para pactar y luego se ponen bravos porque rompieron el pacto entre Nebot, Lazo y Correa. Es más, hacen tanto show los de la Revolución Ciudadana que dicen, mira cómo nos clavan impuestos este presidente Lazo. Pero ellos aprobaron, al momento que se abstuvieron, y tú lo mencionaste, le adhieron, por eso cuando me dicen el presidente Lazo puede activar la muerte cruzada invocando el numeral de que se obstruye, están obstruyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Señor Lazo, no la active porque los propios corregistas apoyaron su ley que nos dieron, que nos clavaron impuesto a la renta a todos los ecuatorianos. Entonces, han hecho cosas que se salen de la línea original de la ideología. Cuando tú no eres leal a eso, entonces no estás en un proyecto político. Parece que vas en búsqueda de algo más. Jonathan, volviendo al tema de Guayaquil, principalmente a lo de la seguridad. La todavía alcaldesa Viteri ha insistido que no es competencia directa del municipio, que el municipio ha ayudado, decía que con 6, 7 millones de dólares, que camionetas, que gasolina, etc. Pero parecía una ayuda sin resultados. Y ella insistentemente culpó a la policía. Al menos en el caso de tu plan inicial, cuando eras candidato, y ahora luego de esta reflexión, ¿qué se puede hacer concretamente, no solamente Guayaquil, sino todos los municipios, para que sea efectivo el apoyo y finalmente un poco frenar esta ola delictiva que nos tiene, la verdad, en zozobra, nos tiene espantados? Nosotros comentábamos hace un rato que hay negocios en la bahía mismos cerrados, en el norte, como en la zona de Mucholote. O sea, que finalmente, entre la vida y cerrar, o sea, prefiero cerrar el negocio, ¿no? Yo les decía a los candidatos en general, que después que iniciaba el debate, es bueno que comenzaran a hablar de lo mismo. Lean la Constitución y lean el COTAD. El COTAD no le dice a la alcaldesa o al alcalde electo, si usted quiere, haga algo por la seguridad. No, te obliga. Dice, estas son tus funciones. Si no las cumple, le puedo pedir incumplimiento de funciones y ya está. Lo que pasa es que en este país queremos que todos nos den haciendo. Entonces, ¿tienes 800 millones de dólares para qué? En un presupuesto anual, para pintar unas paredes, como ya las vimos. No, tienes que utilizar los recursos económicos primero para la seguridad. Yo les decía, ¿de qué me sirve hacerle una ciudad con monumentos si no voy a tener donde la gente pueda ir? Entonces, lo primero es la aplicación de los recursos económicos en planes de seguridad. Sí, no basta solo con comprar camionetas o alquilarlas por millones de dólares. No, porque sí es parte de la solución. Ojo, sí tienes que darle buen equipamiento. Pero si no lo estás haciendo de manera técnica, coordinada, porque, ojo, el COTAD no te dice, si no va a la Policía Nacional, no puedes hacer nada. No, te dice en coordinación con la Policía Nacional y te da otras instituciones con las que tienes que hacerlo. Pero tú, como alcalde, por último, yo decía, si la Constitución y el COTAD me amarran de brazos y dicen, no, usted no puede hacer nada. Se imagina a un alcalde sin hacer nada, viendo cómo matan a su gente. Entonces, tienes que salir y buscar la reforma a ese sistema jurídico que tú dices, me está atando de brazos. Correcto. Hay otros problemas y se ve muy desatendida la ciudad en términos de el bacheo, calles destruidas por todos lados. La obra pública en Guayaquil en estos últimos años, tú que pudiste recorrerla durante tu candidatura, ¿cómo encontrabas de manera estructural, vial, a Guayaquil mientras recorrías y qué te decía la gente? Mira, yo no solo recorría Guayaquil como algunos en campaña, que abrazan perro y gato en campaña y son bonitos. Yo vengo haciendo esta visita de proyectos sociales desde siempre. Incluso cuando tuve la oportunidad de participar en el 2014 con la candidatura de Viviana Bonilla a la alcaldía, el discurso de ella era muy potente y parte de eso yo lo decía en mi campaña. El Guayaquil invisibilizado. Hay un Guayaquil que no quieren que veas, pero está ahí. Y todos sabemos lo que ha pasado. Y nosotros no son gente que ha invadido hace 10 años, hace 20 años. Son más de 30 años de invasiones. ¿El modelo existió? A eso voy. Por eso te decía los 30 años de invasiones versus los 30 años que llevan. Y todos sabemos, porque tengo 35 años, pero leer la historia no cuesta. Todos sabemos quiénes motivaron esas invasiones en esas épocas, ¿no? Los dirigentes, lo sabemos claro. Pero en todo caso, no se ha hecho... Bueno, pero había uno que tenía... La invasión tenía su nombre, ¿no? El señor Valerio Estacio, por ejemplo. Y también fue candidato. Y luego fue candidato por... Y estuvo preso y salió. ...el movimiento del correísmo, ¿no? O sea, era como impulsar un poco a los... Pero él creo que fue candidato... No, fue candidato a la asamblea con Alianza País, claro. Y luego candidato alcalde por otro, creo que fue por el... Y creo que después también, sí. Sí. Pero en todo caso, lo que voy es que no se ha atendido ese Guayaquil invisibilizado. Pero, ojo, todos deben tener la obra. Todos, todos. Seibo, Mapasinghe, Urdeza, La Puerta de la Unidas Plaza, mi barrio. Un saludo ahí a mis amigos, a los mejoros en el cóndor, a todos mis panas. A lo que voy es que Guayaquil solo se ha maquillado. No se ha arreglado su problema estructural. Por eso Aquiles tiene un trabajo muy difícil. Porque en cuatro años, ojo, él ganó solo con el 39%. Esto le juega en contra. ¿Por qué? Porque si comparamos los resultados, por ejemplo, de lo que mencioné, en el 2014, Viviana Bonilla, sacó la misma votación. Tanto en porcentaje como en número de votos. Aproximadamente 560 mil votos. Esto quiere decir que tú tienes a la mayoría de los guayaquileños que no querían tu opción. Pero él tiene que comenzar a trabajar desde las bases para hacerle entender a ese 60% de guayaquileños que no votó por él para decirle esto es lo que se debió haber hecho. Y no es difícil. ¿Por qué? Cuando comienzas a transparentar el dinero que hay en el municipio, por ejemplo, ¿dónde van 800 millones de dólares? Manejas 3200 millones de dólares por cuatro años de tu periodo de alcalde. ¿Dónde está ese dinero? Preguntémonos. Yo no soy fanático ni de ador. Preguntémonos. ¿Tenemos la ciudad que merecemos con 3200 millones de dólares? No. Inclusive leyendo tu plan de campaña ya para estas elecciones que pasaron, justamente asegurabas que se iba a eliminar el impuesto predial en los sectores donde no había llegado la obra pública municipal, que si no tenían alcantarillado, bordillos, parques, como débil, pues una ciudad en pleno siglo XXI se iba a eliminar el cobro del impuesto predial, perdón, a todas las familias, que eso es lo justo. Después que hice el lanzamiento de esa primicia, me quisiera copiar dos candidatos allí. Yo era el... ¿Qué es cierto? Creo que el plan de esto está bien. El hombre de la copia. Todos copiaban los otros candidatos, todos. Solo les faltaba por ese guayabera. Ya como la señora del municipio me puso el de la guayabera, ya no lo copiaron. Pero te apuesto que lo hubiesen copiado. En todo caso, ¿sabes qué? Lo hice porque es un acto de justicia. Y lo voy a explicar por qué. No es un tema populista, me dijeron una vez en una radio. No, es un acto de justicia. Tú sabías que el presupuesto de la ciudad, el porcentaje que le asigna el Estado es en proporción del número de necesidades insatisfechas de cada ciudad. En el caso de Guayaquil, le asignaron ese presupuesto no para que atiendas por donde pasa tu suegra, sino por todos los habitantes de ese cantón. Si no lo has hecho y a ese habitante le cobras un predial, es injusto. Entonces, tienes que eliminarlo hasta que tu asignación, que por años dio el Estado Central, llegue como obra pública a ese sector. Pero esa obra pública, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho lo que pasó en el Fortín, cuando veíamos las imágenes de este taxista. Y obviamente tú dices, pero eso, cuando no era invierno, en verano, pudieron haberlo arreglado, de que estuviera trabajando bien los acueductos. Finalmente el tipo muere. Se salva la esposa de Milagro. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? Porque finalmente, como él, seguramente, esto es porque lo conocemos, pero seguramente esa historia se ha replicado y se replicará. Súmale, Allen, a eso el policía que muere hoy en un accidente de tránsito por caer en un bache. Por caer en un bache. O sea, la mala obra pública de Guayaquil ya está costando vidas a esta ciudad. Y eso es bastante grave. Y también la acción del gobierno central, que es la más importante, porque tenemos un gobierno invisible, ¿no? Que se enferma cada vez que hay un acto, un tema importante, y pasa enfermo el presidente de la República. Pero que antes decíamos, si no está el gobierno central, está el alcalde. O sea, está la alcaldía. No sé si me explico. O sea, ¿cuáles son las responsabilidades? Porque, por ejemplo, tienen responsabilidad tanto el gobierno central, a través de todos sus ministerios, y es lo que pasaba en sectores como Montesinaí, súper deprimidos, pero venía el gobierno y le levantaba un hospital. Entonces, de alguna manera estaba la obra pública. Entonces, Guayaquil era como hijo, los habitantes éramos hijos de padres divorciados. Votaban correa presidente, nevota alcalde. Y teníamos obras de lado y lado. En este rato, de los padres ni divorciados, pues no hay nada. Ahora, tú como decano de la Facultad de Derecho, obviamente ya viendo en la parte académica, estamos enfrentando un juicio político en el cual hay una gran discusión jurídica. Hay una gran discusión jurídica. ¿Crees que el juicio político y el dictamen de la Corte Constitucional de admisibilidad fue apropiado o no? Es más que apropiado. Lo he dicho en varios medios de comunicación como académico, porque debemos dejar de lado esa discusión de que la academia no se debe meter. Sí, la academia debe alzar la voz finalmente, porque somos los que construimos el conocimiento. Sin fanatismo. Ojo, siempre lo comparo con que el juicio político del presidente de la República con el proceso de control político a Jorge Yunda como exalcalde de Quito. ¿Por qué menciono este ejemplo? Yo conozco de cerca el caso Jorge Yunda. Y lo voy a contar. Miren que en el caso del presidente Lazo, hay que respetar el debido proceso, pero es un control político. Por favor, no van a encontrar, por más que en la infino, un video, capaz, no lo sé, pero un video donde el presidente Lazo está hablando con la exautoridad de FLUPEC, o poco más le estén dando dinero en sacos. No lo sé, pues no va a haber ese video. Pero no entienden algunos, o no quieren entender, porque cuando era un proceso político contra un ex vicepresidente, ahí sí lo entendían. Y ojo, miren que yo no soy de esa corriente política, pero hay que decir las cosas como son, porque soy académico, no soy fanático. Cuando dicen que sí es, que no procede el juicio político de Contralazo, se equivocan. Es control político. Lo que hay que cuidar son las formas del debido proceso. No puedes vulnerarlo, por más que sea un control político, las formas, porque son vulneraciones a derechos constitucionales. Te pongo el ejemplo. ¿Qué le hicieron a Yunda? Lo de Yunda le aprobaron, algunos no lo saben, y a veces van a llevar una sorpresa gigante. Jorge Yunda, por no ser sangre azul, por ser el indígena, el indio, el que no es de los blancos como los que sabemos, el voto 14 para sacarlo del puesto de alcalde, ¿sabes cómo se obtuvo? Hay un documento, hubo un concejal que lamentablemente enfermó de COVID, y el asesor, el asesor, el funcionario municipal, le entrega un escrito, donde está el nombre del concejal, donde dice, literalmente, estoy enfermo de COVID, principalizo a mi alterna, y listo. Luego hay un alcance de ese documento, donde el asesor dice que cuando esté mejor el concejal, procederá a legalizar el documento. Y ese fue el número 14. Yo les digo, denme un cheque ahorita de 10 mil dólares sin firma, yo voy a la caja del banco, y les digo, es que Gabriel o Blanquistán enfermito, después le legalizan, denme los 10 mil dólares. Sí, nos reiríamos, ¿verdad? Imagínense que en el proceso del control político a lazo, que ya pasa al pleno, el 6 de mayo, aproximadamente, se necesitan 92 votos. Hay 91 votos. El voto número 92 se activa y es de un asambleísta alterno. Este asambleísta alterno no tiene la principalización legalizada. ¿Se imaginan cómo daña la institucionalidad de un país? Ojo, yo no apoyo al aso. Tiene que irse. Es más, señor lazo, no espera hasta el juicio político los votos. Lance la muerte cruzada o renuncie. Nos ahorra millones de dólares, pero más que la plata, nos ahorra vidas que se están perdiendo. Pero, ¿cómo pensar de qué? O sea, en el tema de las vidas, esta ola delictiva, si mañana se va al aso, no debería corregirse mágicamente, pues no será un proceso que va a costar tiempo. El vicepresidente, porque no asume ninguno de los 137 asambleístas. El vicepresidente, cuando asuma, tendrá que ponerse las pilas, porque esto es de voluntad política. ¿Y usted cree que el vicepresidente se va a poner las pilas? Le tocará, porque si no, también tendrá que salir. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política. Así es que yo no sé ni quién es el vicepresidente. Ahora, regresando al tema, y disculpe, ahí le doy la aposta a Blanca. Hay mucha discusión en torno a lo que se puede tratar en la asamblea durante el juicio político. Porque lo que aprobó la Corte fue el tratamiento del posible o supuesto peculado en el caso de Flopec, de un contrato específico de Flopec. Muchos asambleístas quieren incorporar otros temas que fueron discutidos durante el informe previo de la comisión ocasional. ¿Esto de alguna forma haría turbio el proceso y podría invalidarlo ante un control constitucional o no? No. Sin embargo, ya la Corte Constitucional les dijo por el numeral 2 tienen que irse en esa vía del peculado. Pero es fácil. Escúchenme, señores asambleístas, porque tienen tantos asesores, ganan más de 5 mil dólares de sueldo y sin embargo no hacen lo que deberían hacer. El proceso es político. Lo que tienes que lanzar es... La pregunta es ¿conocía o no el presidente de la República de estos casos? Sí. ¿Hizo algo? No. Punto. Ahí está la responsabilidad política. Algunos dicen no, es que debe ser adecuado lo penal. Señores, esto no es un proceso judicial. Esto no está tratándose en la fiscalía ni es un proceso aparte. Esto es un proceso de control político. Es más, lo voy a ejemplificar mejor. El documento que señalan más bien de lo que conocía el presidente de la República se traslada a responsabilidad que le ponemos en su similitud a lo que sus propios asambleístas de Creo, la bancada de Creo, cuando activó el juicio político al ex vicepresidente, ¿saben qué dijo? citó a Raúl Cárdenas, uno de los juristas mexicanos a nivel latinoamericano importantísimo, donde les conceptualiza el concepto de control político de un juicio y les dice es un proceso de un examen de conciencia, de control político cuando perdiste la confianza del electorado. Yo les pregunto, hasta los que votaron por este señor banquero, ¿confían aún en él? Pero digamos que tampoco se confía en la asamblea, o sea, si bien la asamblea es el primer poder del Estado, pero tiene un nivel de popularidad incluso inferior, si hay desconfianza en el Ejecutivo, hay una desconfianza igual o mayor, entonces, no creo que es ahí comparable. Si yo fuese el presidente de la República, yo no espero más, yo lanzo hoy la muerte cruzada, porque deben irse todos, porque ya en la campaña los actores políticos pueden desnudar el doble discurso de la vieja clase política que dicen, Lazo es malo, pero ellos pactan con Lazo. Mira, por ejemplo, lo que pasó con el tema de detenencia y porte de armas. En la asamblea Calladitos, en plena campaña electoral, aprobaron esa ley que le facilitaba lo que hizo el decreto del presidente Lazo. Las dos partes están mal. Entonces, los dos deben irse a su casa, sino que les cuesta mucho porque obviamente quieren cuidar sus espacios de poder. No solo eso, sino que con este timing y en elecciones en seis meses, seguramente ya sabemos quién va a ganar. No, 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 a ver, ese es un error en el que se cae, miren. Yo era el candidato que salía con dos, tres amigos, un celular a hacer campaña. Dignamente, en un puesto donde me escucharon miles de miles de huayquileños y votaron por mí sin tener plata porque los otros te regalaban billeteras, tanque de gas, camisetas, todo. Yo iba con una volante a decirte como nuevo político lo queremos cambiar. Un huayquileño de 35 años en la porteta de Líneas Plaza te dijo lo que podía hacerse y hubo gente que lo escuchó. No hay que tenerle miedo a los grupos de poder. Lo que hay que hacer son estrategias para unir en un solo discurso a la gente que está cansada de la vieja clase política y todos los que están en la asamblea han demostrado ser una vieja clase política porque amagan para el público pero pactan detrás del show. Muchas gracias. Jonathan, tienes un montón de fans. Uno de los mensajes es de Mercy Castro de nuestro equipo que dice que es de Machala que se va a empadronar en Guayaquil solo para votar por ti. O sea, ahí está esa soltera. Está soltera, Mercy. Mira vos, ahí tú tienes. Comulgo con su pensamiento, termina ella. Jonathan, muy clarificador todo. Nos podríamos quedar aquí tres horas pero tenemos un segundo invitado. Con más tiempo para seguir conversando a medida que se acerque la conclusión del juicio político. Sí, sí, vamos a seguir. El último, el pronóstico. ¿Cuál es su pronóstico? Hay los votos. Después de lo que salió de los audios que quería ser la coordinadora del... Doña Velázquez. Hay los votos. ¿Por qué? Porque el pueblo castiga a quien le está engañando y entiendan, señores, esto no se trata del ego de ustedes sino de que la gente no tiene ni paracetamol en los hospitales. No hay empleo, el país se está acabando, la gente se está yendo del país y tenemos que encontrar una solución a eso. Lo vamos a hacer.